Gracias por ver el video. ¡Span! ¡Span! ¡Aquí! ¡Span! ¡Ánimo, coño! Mira, aquí tiene que haber... Vale, antes, por allí atrás, de donde he venido... ¡Ay, ay, hostia puta! ¡Me cago en lo...! Pero, muéveme. ¡Ander! ¿Qué dices de pringao? ¿Gilipollas? ¿Qué pasa? ¿Pringao? Tienes que estar... Tienes que seguirme, lo adicto. ¿Qué dices de pringao, tonto? ¿Qué dices de pringao, tonto? A ver, a ver... Te voy a meter el cepo por el culo. Mira, mira. Estás mirando el directo, ¿no? Venga, Ander. Saluda. Vuelven a apoyar todos los gestionarios en el directo.